España es un lugar que me encanta mucho y que hace parte de mi historia de una manera muy fuerte, así que me representó mucho para mí estar, hacer parte de este evento, ganar un premio fue muy importante. En verdad este álbum mío, Kisses, él viene con parcerías de personas que en verdad son amigos y que siempre me gustó el trabajo, las canciones, cada canción viene con video musical y trae un tipo de personalidad diferente de mí, ahora estamos ahí nominados a los Latin Grammys como mejor álbum urbano y estoy muy feliz con eso, yo no esperaba tanto. Mira, para mí en este álbum lo más especial que tuve fue nada menor que los otros, pero es que toda mi vida yo crecí escuchando a Snoop Dogg, mirando su trabajo, entonces yo nunca esperaba que a él le tocaría gustar de mi trabajo y cantar conmigo y mi bitapa, cosas, sabes, fue todo muy, estoy muy feliz. Yo soy una persona que no tiene miedo de nada, yo no tengo miedo de arriesgarme, yo no tengo miedo de mostrar quién yo soy de verdad, de exponer mi vida, yo soy muy relajada con esto y creo que esta es una de las canciones que más me describe de verdad. Me gusta mucho de hablar de asuntos femeninos, de empoderamiento, de hacer con que las mujeres comprendan que es bueno que estemos juntas y no que juzguemos unas a las otras y que esto solo ayuda si nos apoyamos, no importa si es diferente de una de la otra, pero si nos apoyamos esto solo nos ayuda en la lucha contra el machismo, contra las diferencias de hombres y mujeres. Mira, a mí me gusta crear polémicas y controversias, porque creo que esto hace con que la gente platique y aprenda a discutir opiniones y respetar que las personas piensen diferente, no necesariamente porque tú no tienes la misma opinión que yo, no podemos conversar y sermos amigos o compartir o tener una conversación, entonces por eso me encanta promover la discusión, promover un debate, hacer con que la gente platique y cambie pensamientos. No, en verdad que me gusta provocar el debate siempre, pero con cosas que me identifico. Nunca voy a hacer algo que no tiene que ver conmigo o que no es mi realidad solo para provocar un debate. Si hago es porque tiene que ver conmigo, porque es mi realidad, pero también me gusta mostrar públicamente para incentivar a la gente a discutir, pero nunca con algo que no tenga que ver conmigo, siempre muy verdadero. En verdad que no soy defensora de la cirugía, soy defensora de que la gente tiene que hacer lo que quiera hacer y que no tenga vergüenza y que no se sienta, no tenga miedo de hacer solo porque la gente va a juzgar, a hablar y esto y tal. A mí me gusta ser muy sincera acerca de las cosas que yo hago, entonces si yo lo hice, voy a decir sí, lo hice y ya. Hasta porque creo que con la internet y la gente siempre mirando la belleza por el teléfono que ni siempre es la belleza verdadera. Creo que mucha gente se pone la ilusión que hay, nunca voy a poder ser así y sí puede. Es solo una cuestión de ir ahí por las soluciones y me gusta ser verdadera en relación a esto para que las mujeres se sientan libres para hacer lo que quieran. Creo que en verdad la primera vez fue acá en España, en Madrid. Una de mis canciones hace, en 2013 en verdad. Sonó acá, pero en los 40 principales, pero en portugués. Yo tampoco hablaba español. Y ahí viajé acá para Madrid porque me llamaron a hacer un concierto porque hace esa canción, Show das Poderosas, y no hablaba nada de español. Me puso muy aburrida y enojada conmigo misma porque la gente, yo amo comunicarme, la gente intentaba hablar conmigo y yo no comprendía nada que pasaba. Así que la primera cosa que yo hice cuando volví a Brasil fue buscar clases y ahí me empecé a interesar por la cultura de la lengua española, del idioma español. Así que hoy en día soy muy cercana de esta cultura. Me encanta y me dio ganas de trabajar. No, yo tengo mucha facilidad de aprender idiomas, de hablar idiomas. Yo tengo facilidad para imitar los sonidos, así que me encanta aprender los acentos diferentes. Yo soy muy... Esta cosa de idiomas es una cosa que me encanta mucho estudiar. Ah, estar en Arenal Sound fue increíble. Yo pude traer mi cultura, pude traer un poco de funk brasileño, de cómo es un concepto brasileño. Ay, me puso muy feliz, muy contenta con todos los resultados y con la repercusión. Yo me encanta hacer lo que hago, me encanta traer mi cultura a los conciertos que hago. Yo soy... Fue un día muy especial en mi vida. Una artista femenina de referencia para mí es Mariah Carey. Me encanta, la amo. Es mi cantante favorita. Yo empecé a cantar por casa de ella porque siempre desde muy niña miraba sus videos y todo lo que hacía. Entonces que Mariah es mi reina.